Después de lo que has visto y escuchado en las audiencias de juicio, ¿desea decir algo? Sí, desea decir. ¿Desea decir? Bueno, tome asiento y acción al micrófono. Acción al medio de la doctora López, por favor. ¿Qué es lo que te dice? Sí, bueno, yo quiero decir que yo soy inocente en esas cosas que están beneficiando la gente. Soy inocente. Así como declaró don Juan Dominguez que nunca los ha dejado los chicos solos. Que nunca los ha dejado los chicos solos. Así es, es cierto. Nunca los dejo solos. Así como padre, padre y madre hacía una casa a él. Él no trabajaba. Yo trabajaba y mi hija salió a trabajar. Ella trabajaba y él estaba en la casa. Pero ella trabajaba cama adentro, cuidaba una anciana. Y ella todos los meses me ayudaba para pagar la mercadería. De lo que dijo Juan Dominguez, que nunca los ha dejado los hijos solos, a los chicos solos, es cierto. Padre y madre hacía. Es el único que le lavaba la ropa a los chicos y por una vez y dos me lo lavó la ropa para mí, porque yo a veces no tenía tiempo por las tardes, porque yo ya he llegado a devor. El 19 de la sala de audiencia pública, número 302, se constituye el excelentísimo Tribunal de Constitución en lo penal, presidido por la doctora Hérida Esther Suárez de Bravo, integrado por los señores vocales, doctores Julio, Carmelo Vidal y Luis Eduardo Lachava. Con la secretaría cárcel, la doctora María de los Ángeles Radulich, de la obra de juicio oral en lo penal. Siendo el día y la hora fija dos, para el tercer veredicto en la causa que se le sigue el imputado, Romero José Ignacio, de nacionalidad argentina, DNI número 18.291.468, de 62 años de edad, con domicilio en Pará, en Colorado, zona rural, departamento Juan Pérez Pribarca, provincia de Santiago del Estero. Nacido el 17 de abril del año 1955, en la ciudad de Otumpa, provincia de Santiago del Estero, y siendo hijo de Dionisia Cometo. En la carpeta judicial 878-4-2018, Romero José Ignacio, supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de Patricio Analia Domínguez, menor, realista de la oficina de gestión de audiencias del Tribunal de Piscina de Notemisión, con costas y demás accesorios legales, por resultar automaterial y penamento responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal al lavado. Artículo 119, tercer párrafo, en función del cuarto párrafo, inciso B del Código Penal, en perjuicio de Patricio Analia Domínguez, menor, por hecho, y por unanimidad de votos, en este Tribunal que suelda, 1, condenar a José Ignacio Romero, de nacionalidad argentina, DNI número 18.291.468, de 62 años de edad, con domicilio en Pará, en Colorado, zona rural, departamento Cuauhtémoc, en Pibarra, provincia de Santiago del Estero, nacido el 17 de abril del año 1955, en la ciudad de Otumbo, provincia de Santiago del Estero, y siendo hijo de Dionisio Romero, a la pena de 10 años de prisión, con costa y demás accesorios legales, por resultar automaterial y penamente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal al lavado. Artículo 119, tercer párrafo, en función del cuarto párrafo, inciso B del Código Penal, en perficio de la menor Patricia Nadia Domínguez.